¿Y si dormimos juntitos esta noche? ¿Acá? Ay, no te pases, Pepito. ¿Qué tiene de malo? Ah, no, no. Lo que pasa es que se escucha todo, mi amor. Los cuartos están pegaditos. Más bien, ¿por qué no usas toda esa energía que te sobra para trabajar un poquito más? Ganaríamos más platita. ¿De la noche? Sí, he escuchado que es la mejor hora para taxear. Ah, no sé. Necesito estar fresco por la mañana para la chamba, ¿no? Ah, pero yo me encargo, pues. Un cafecito cargado, un desayuno de campeones y un masajito reponedor. No sé. Saca tu cuenta. Que salgas una que otra noche, ¿cuánta platita más ganarías? De repente podemos empezar a construir en verano. A pesar de todo, ha sido bien divertido, ¿eh? Mondonguito, el payasito al que le gusta el cabocado, puede realizar en cualquier momento. Con la maca, de verdad que es fácil pasarla bien. Humano, ¿y no tuviste miedo? ¿Miedo yo? No me ofendas, ¿qué tienes? Por favor, oye. Macarena, sí estaba un poquito asustada, un poquito preocupada. No estaba nerviosa, pero ahí estaba yo, ¿pe? Para darle la calma que necesitaba. Mano, la firme. Tú eres mi ídolo, ¿pe? Eres mi faro. Lo sé, mi perro flaco, lo sé, lo sé. Mi perrito. Sobrino, tengo un negocio para ti. Anda bien, ¿para qué ser bueno? Voy a necesitar que me alquiles tu caña por las noches. ¿El bomboní? ¿Para qué? Voy a empezar a taxear. ¿Vas a taxear a esta hora? Es que tengo que ponerme las pilas y quiero alcanzar mis objetivos. Con la Juana estamos pensando construir un tercer piso. Ya decía yo. La Juanita lo hace para que yo pueda ser un mejor hombre, ¿no? Además, total, ahora soy su rey. Me gusta tu iniciativa, tío. Pero piénsalo bien, a chambear de noche es bien bravo. Tranquilo, sobrino. Conozco Lima como la palma de mi mano. Lo digo por tu salud y también por la del resto. ¿No crees que te puede vencer el sueño cuando estás manejando? No, no, no. Eso no va a pasar. Soy un transportista veterano. Bueno, tío, hasta el mejor cazador se le va a la paloma. No, 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 no. A ver, me alagüero, por favor. Además, Juanita me está preparando un café bien cargado para aguantar. Ah, la pesadurina. ¿Me alquilas el bolochos, sí o no? Mira que estás ganando un billetito extra con esta vaina. Está bien, tío. Yo confío en ti. Tú eres un hombre adulto y responsable. Eso, muy bien, eso. ¿Y el billete cómo es, ah? Ahí vemos, eh. Perfecto. ¡A laos! Tu rey te va a construir tu tercer piso. Oye, Manu, me preocupa. A mí me preocupan dos cosas. La primera, ¿cómo vas a construir tu tercer piso si no el segundo? ¿Y verdura? No, encima el cuartucho. ¿Y el otro? Que lo veo arrastrado, pe. Está arrastrado por la Juan, ¿no? Bueno, pero él es feliz así. No, 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 no. Eso lo dices tú porque tú eres igual de arrastrado, pe, pero flaco. ¿Voy qué te puedo decir? Escúchame bien. Un hombre pisado no es feliz. Solo se miente a sí mismo para aguantar su miserable existencia. ¿Ya? Tatúatelo. Pues, Manu, pero... Pero si yo digo que me preocupa esto es porque el tío ya no es un chivolo, pe. Sí, pe, pero anda, díselo tú, pe. Anda, díselo. No sé si va a aguantar con el trajín nocturno. Pero bueno, ese no es mi problema, Manu. Ya me voy a jatear. Mañana quiero llamar temprano a la Universidad Autonomática de Guanajuato para saber si puedo retomar mis clases. Aunque sea virtuales. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Sí la haces, ¿eh? Es que me preocupa, pe, Manu, porque me fui sin avisar. Pero no creo que se hayan dado cuenta de tu ausencia, perro flaco. A diferencia mía, tú pasas desapercibido siempre, pero... Con este café y estos riquísimos panes con mantequilla que me has preparado, estoy listo para arrancar. Ay, me olvidé ponerles la mantequilla. Discúlpame. ¿Pan con soledad? Bueno, soledad es una palabra que debes borrar de tu vocabulario. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí. Pepito, quería decirte algo muy importante. Si en algún momento te sientes agotado y quieres regresar... Me regreso a la casa inmediatamente para descansar y no causar un accidente. No, 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 no. Te tomas un café y sigues adelante como el toro que eres. Y si eso no es suficiente, bueno, puedes recordar y pensar en nuestro futuro, amiguito de amor. De solo pensarlo, mis ganas de chambear se han multiplicado por mil. Ay, mi Pepito, tan lindo. Yo quiero que regreses. Uy, si quieres a Franco después, por mí ningún problema. Ay, qué ocurrente que eres. El chiste es lo tuyo, ¿ah? ¿No? Sí, 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 más bien, ya sabes qué, anda de una vez, que es así tarde. Anda con todo, mi rey, vamos. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Anda, anda, fuerte, chao, chao. Chao, chao, chao. 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 Mi Juana tiene razón. Soledad es una palabra que no volveré a usar. Por nuestros sueños, por nuestro amiguito de amor, allá va tu rey, en busca de un futuro mejor. Con lo que saqué Pepito hoy y con lo que me traiga mañana del micro, me va a alcanzar para comprarme esa carteita fina que tanto he visto en el mercado y que me encantó. ¡Compadre! Pepe, ¿estás ahí? ¿Pepe? Ay, no, Pepito se ha ido a trabajar. ¿A trabajar? Ah, sí. ¿Cómo que trabajar? Sí, lo que pasa es que conversamos y surgió la idea que se pueda taxir en las noches para que aproveche mejor su día. Oye, tú estás loca, ¿no? Mi compadre no puede trabajar de noche, él se estresa. ¿Cómo se nota que no lo conoces? Ay, no, al contrario, se va a relajar, vas a ver. Mi compadre tiene que cuidar su salud, él sufre de la columna, él no puede hacer grandes esfuerzos. Ay, todos ustedes tratan a mi rey como si fuera un hombre débil. En cambio yo, yo lo veo como un caballero vigoroso, lleno de energía. Claro, porque te conviene que se rompe el humo por ti, ¿no? Ay, Tito, qué feo hablas. No, ¿sabes qué? Yo no quiero discutir. Ya está, fe, ya. Chao. Claro, es tarde, ¿no? Pero no es tarde para que mi compadre salga a chambear, ¿no? Mira, yo me dedico todo el día a la casa y a atenderlo. ¿Atenderlo? Oye, ¿y en qué realidad paralela sucede esto? Porque en esta realidad yo no he visto nada de eso. Mira, Tito, yo estoy ayudándolo en su progreso, ¿ya? En cambio tú, en vez de ayudarlo y portarte como un buen amigo, solamente lo limitas. ¿Limitarlo has dicho? Oye, escúchame una cosa, Juana. Desde que tú has llegado a la vida de mi compadre, solo le has causado sinsabores. Y yo quiero creer que tú has cambiado, pero la verdad... Ah, no, 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 no. ¿No, no, 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 no? Te estás pasando, de verdad. ¿Qué? Te estás pasando. ¿Sabes qué? Mejor retírate, ¿ya? Porque a diferencia de tú y yo, yo mañana tengo que hacer un montón de cosas así. Chao, 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 chao. No, 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 no. Pero... Chao, chao, Tito, descansa. Chao, chao. Chao. Chao, chao.